bienvenidos chicos como están espero que estén bastante bien bienvenidos al mes de junio donde empieza una nueva misión secundaria con nuevos premios y con muchas locuras y muchas confusiones y muchas quejas porque bueno esta misión secundaria quizás sea divertida quizás no quizás haya premios buenos hay esquilas de 7 estrellas eso es lo que vi por ahí pero la verdad es que es un poquito confuso para las personas que pues no leen mucho el fórum de kabam o no se meten a internet a buscar pues bueno aquí no se preocupen porque aquí les voy a explicar todo lo que necesitan saber sobre la misión secundaria cómo maximizar cómo entrar cómo hacer todo ese show para que completen todo esto al 100% y obtengan los mejores premios así que sin más vamos a comenzar entonces vámonos a ver la misión secundaria que es esta aquí la de más morales y cuando intentamos entrar vemos que nos dice que necesitamos dispositivos aims para acceder a la misión secundaria ahora normalmente los dispositivos para entrar a la misión secundaria suelen estar en los calendarios pero al menos en este mes en esta ocasión no serán los calendarios sino la manera de entrar a la misión secundaria es a través de las misiones individuales ahora nos vamos a las misiones individuales bajamos hasta abajo y nos vamos a la misión individual que dice evento individual lanza redes vamos a ver los premios vemos que aquí está el dispositivo aims el cual si utilizamos estos dispositivos nos permitirá entrar a la misión secundaria y hacer la misión secundaria entonces vamos a los premios un dispositivo así va a ser el ritmo de los premios de esta misión secundaria y ahora rápidamente vamos a ver cómo conseguimos puntos básicamente conseguimos puntos al utilizar personajes que tengan la etiqueta de spider verso personajes del spider verso además nos van a dar más puntos derruntamos un personaje que sea metálico o robótico entonces básicamente ustedes tienen que utilizar personajes de spider verso en cualquier otra misión que no sea de práctica puede ser en los actos pues en las super misiones puede ser en la misión mensual etcétera etcétera ahorita les digo cuál es la que les recomiendo yo para que sea más rápido menos costoso y muy sencillo la verdad pero antes de ir a hacer esa misión déjenles explico cómo van a funcionar estos premios porque si ustedes dicen sabes que voy a intentar conseguirlos todos ahorita y entrar el primer día a gastarme todas las llaves y comprarme todos los premios pues así no es como funciona porque cabán le puso un calendario a estos premios es decir el día de hoy 7 de junio vamos a poder reclamar este premio pero el siguiente premio que son estas esquirlas lo habremos desbloqueado pero no lo podemos reclamar hasta el día siguiente y este de aquí no lo vamos a poder reclamar hasta el día siguiente del día siguiente y así va a ser vamos a tener que esperar día tras día tras día tras día para ir reclamando cada uno de los premios pero no se preocupen porque en el primer día vamos a poder reclamar este dispositivo que nos permite entrar a la misión secundaria entonces si ven que completan los objetivos pero no pueden reclamar los premios no se espanten esperen esperen un día dos días o los días que sean necesarios para que tengan que reclamar esos premios entre en cada día y vean si ya se puede reclamar porque cada día se podrá reclamar un premio nuevo entonces pues bueno así es que la manera en cómo funcionar estos premios ahora qué misión es la que le recomiendo para conseguir los puntos para la misión individual pues bueno vámonos a las supermisiones y nos vamos a ir a la entrada al laberinto le damos al capítulo 1 misión 1 llevan a sus personajes que sean del spider verso ahí llevo unos tres que realmente con uno es necesario y ya ven que las peleas aquí están seguidas nada más entran hasta lo pueden dejar en modo automático si quieren está en modo automático y ya está es todo no es para que vean que si funciona dejen quita el modo automático que ya no me deja el 10 modo automático entramos a la misión tenía 10 puntos antes ahora tengo o bueno al parecer tenía más ahora tengo 44 puntos entonces pues bueno en esta misión cuando necesiten hacer puntos nada más métanse aquí y cada energía que utilicen será para una pelea y lo pueden dejar libre automático usted no tiene que hacer nada nada más tiene que despertar ponerlo en modo automático y solito el juego te conseguirá puntos para que entres a la misión secundaria entonces vamos a hacer una peleita más solamente para poder conseguir este dispositivo y poder entrar a vamos a hacerlo nosotros solos para que no nos quite más tiempo para poder entrar a la misión secundaria y enseñarles en qué consiste nada más hacemos una parada y ya está con eso ya conseguimos los puntos suficientes para el dispositivo y entrar a la misión secundaria vamos a reclamarlo le damos reclamar ahora sí como hoy si se puede reclamar este lo reclamamos y ya tenemos una entrada para la misión secundaria entonces vamos a la misión secundaria es esta de aquí como ven ya podemos ingresar ahora en este caso no podemos entrar más bien podemos entrar a todas las dificultades pero una vez que entres a una dificultad ya no puedes utilizar ese dispositivo para entrar a otra entonces a la disposición a la dificultad a la que tú entres se quemará tu dispositivo de entrada por lo que yo les recomiendo es que entren a la dificultad más alta que puedan porque mientras más alta la dificultad más monedas por así decirlo les darán para poder utilizarlas para comprar en la tienda los premios que ustedes quieran entonces mientras más alta la dificultad mejor los premios más puntos y más dinero consiguieran para gastarlos en premios bonitos y guapos en mi caso pues yo entraré a la dificultad 5 déjenme elegir a mis personajes que yo quiera elegir vamos a meter a hércules a nimrod no sé qué personajes haya en este momento así que me llevaré estos por cualquier cosa al kingpin y a la antorchita este va a ser nuestro equipo y como ven donde dice comenzar ahí se gastará el dispositivo de entrada por lo que ya no lo podrán utilizar miren aquí se ven las clases y podrán leer los nodos pero bueno vamos a entrar vamos a entrar y menor así nos aparecen los personajes déjenme hacer una pelea nada más para que vean lo que nos da de premio por hacer cada pelea y bueno van a ver que con cada pelea que logren vencer al defensor nos darán nuestras moneditas nuestro dinerito que en este caso son unas arañas robóticas entonces con cada pelea que nosotros hagamos nos darán unas arañas robóticas que si nos vamos a la tienda de spider cambio vamos a ver que podremos cambiar las arañas robóticas por los premios que nosotros queramos ahora van a estar divididos los premios en por títulos de progreso de la historia hasta arriba van a estar los paragones después los rompetronos los caballeros bla 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 entonces mientras más alto sea tu título de progreso más mejores premios vas a poder conseguir entonces nosotros aquí vamos a estar comprando lo que nosotros queramos y hasta abajo van a venir oro van a venir imágenes que ustedes pueden comprar si quieren títulos ISO algunas esquirlas de cristal legendario mítico esquirlas de cristales caballero del mes etcétera 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 son buenos premios está bastante bien ahora la pregunta del siglo negan vamos a poder comprar todo sobre la tienda no no se va a poder comprar todo sobre la tienda pero si podrán comprar todo lo de su nivel ahorita yo me estoy enfocando en paragon si nos vamos una vez más a misión secundaria vamos a ver que son siete peleas entonces en cada pelea van a ir ganando más robots de spider man más arañas robóticas o como se llame spider bots y en total por cada pasada que te hagas en la misión secundaria vas a conseguir bueno al menos en la dificultad de nivel 5 por cada pasada que te hagas a esta misión vas a conseguir 85 mil 472 spider bots y en total hay 18 dispositivos para entrar a la misión secundaria por lo tanto esos 85 mil 472 por 18 nos da un total de un millón 538 mil 496 spider bots y si tomamos en cuenta cuánto cuesta cada uno de estos cuatro paquetitos de paragon en total nos alcanza para comprarnos todo lo de paragon y comprarnos muchas cosas más porque nos quedará de sobra como 500 mil spider bots que ustedes decidirán cómo gastarlo ya ustedes decidirán si son esquirlas si es alguna que otra uno que otro combo ahí de rompetronos que les guste algunas esquirlas de seis estrellas quizás ahora sí que podrán comprarse todo lo de paragon y además muchas cosas más pero no podrán comprarse todo eso es la realidad tendrán que hacer paz con eso pero si de algo sirve creo que muchos combos de aquí no nos sirven tanto a los paragones como los combos de paragon entonces ustedes tranquilos no se preocupen podrán comprar todo lo de paragon y cosas más que a ustedes les llame la atención que quieran o que necesiten entonces les recuerdo mientras más difícil sea la dificultad a la que entra en la misión secundaria entonces más spider bots nos darán mientras más spider bots nos den podramos comprarnos más cosas en la tienda en la tienda está dividido por título de progreso en la historia y si son paragon y hacen la dificultad 5 podrán comprarse todos los paquetitos de paragon y muchas cosas más pero no toda la tienda ok eso es básicamente el ciclo que ustedes van a tener que llevar con los premios pero eso no es todo con la misión secundaria porque si entramos a objetivos individuales vamos a ver que hay bastantes misioncitas por aquí que nos van a dar distintos premios ahora como yo entré a la dificultad 5 yo voy a estar desbloqueando cada uno de los premios pero enfoquémonos primero en los objetivos individuales llamados exterminio entonces vamos a la dificultad 5 básicamente dice que por derrotar oponentes en la misión secundaria vamos a ir consiguiendo puntitos para después conseguir premios ahí van a estar los premios que básicamente son reliquias pero si se dan cuenta también en el nivel 4, 3, 2 y 1 hice un punto porque rotea 1 esto es porque en las dificultades menores dice que puedes hacer esa misma dificultad o una dificultad mayor para hacer puntaje entonces si ustedes hacen la dificultad 5 estarán desbloqueando más premios de las dificultades anteriores también es por esto que les recomiendo hacer la dificultad más alta que ustedes puedan si no pueden con la dificultad 5 hagan la 4 si no pueden con la 4 la 3 etc etc pero mientras más alta más premios y mejores premios conseguirán en esta misión secundaria ahora también hay otro objetivo individual que se llama pisoteo arácnido para conseguir los premios de aquí tienen que derrotar a distintos personajes del spiderverso y nos van a dar spiderbots para que los utilicemos en la tienda entonces además de lo que vamos a conseguir que es un millón 500 y tantos mil también nos darán 50 mil spiderbots extra para que los gastemos como nosotros queramos entonces ahí ven que son distintos personajes del spiderverso y cada que lo vayan completando pues van a tener que pelear con distintos otros personajes pero eso todavía no es todo todavía no acabamos nos queda una cosa más nos vamos a la misión individual nos vamos hasta abajo y hay otra misión individual que se llama evento gasto de spiderbots ahora aquí solamente te darán premios que más que nada son esquirlas de la misión esquirlas de cristales caballeros del mes dios mío pinches nombres tan complicados y también nos darán ISO que quizás el ISO no es el mejor pero bueno es ISO, nos sirve el ISO todos estamos pobres en ISO y pues ya, ahora sí que eso es básicamente todo recuerden para entrar a la misión secundaria necesitan hacer una misión individual y podrán reclamar los premios uno a uno cada día pero pueden ir avanzando los puntos así que si ustedes quieren ir avanzando los puntos adelante y conforme pasen los días podrán ir reclamando los premios poco a poquito también se compran los premios en la tienda de spider tienda se llamaba creo que si no spider cambio que pues se utilizan los premios que vas ganando conforme cada pelea que vayas ganando en la misión secundaria y pues bueno eso ha sido básicamente todo les recuerdo entren a la dificultad más alta que ustedes pueden váyanse ustedes midiendo cómo les va cómo se sienten y no se sientan mal si tienen que hacer la 3 o la 4 y no pueden la 5 poco a poco su cuenta irá creciendo para que después puedan hacer la 5 y puedan conseguirse todos los premios que ustedes quieran y pues bueno pónganme en los comentarios qué les parece esta misión les gustan los premios qué premios se van a comprar son paragones se van a comprar todos los de paragones van a querer algo más todo eso pónganmelo en los comentarios los cálculos de matemáticas los hice antes de hacer el video creo que esta vez sí los hice bien pero si me equivoqué en algo me lo pueden hacer saber también en los comentarios y podré un comentario ahí pineado en caso de que me haya equivocado para corregir pero según yo esta vez lo hice todo bien mucha suerte en esta misión secundaria en esta actualización de junio espero consigan muchos premios consigan los personajes que ustedes quieran y nos vemos en el siguiente video o stream adiós tengan un bonito día